La pequeña oruga glotona Una noche, a la luz de la luna llena, reposaba un huevecito sobre una hoja. Un domingo por la mañana, nada más salir el sol, del huevo salió una oruga diminuta que tenía mucha hambre. Enseguida comenzó a buscar algo que comer. El lunes atravesó masticando una manzana, pero aún tenía hambre. El martes atravesó masticando dos peras, pero aún tenía hambre. El miércoles atravesó masticando tres ciruelas, pero aún tenía hambre. El jueves atravesó masticando cuatro fresas, pero aún tenía hambre. El viernes atravesó masticando cinco naranjas, pero aún tenía hambre. El sábado atravesó masticando un trozo de pastel de chocolate, un helado, un pepinillo, una loncha de queso, una rodaja de salchichón, una piruleta, una porción de tarta de frutas, una salchicha, una magdalena y un trozo de sandía. Aquella noche tenía un tremendo dolor de barriga. Al día siguiente ya era domingo otra vez. La oruga atravesó masticando una hoja verde y se sintió mucho mejor. Ya no tenía hambre, ni era ya una oruga pequeñita. Ahora era una oruga grande y gorda. Se construyó una casa a su alrededor, un capullo, y se quedó allí encerrada durante más de dos semanas. Un día hizo un agujerito en el capullo, luego empujóse afuera y... Se había convertido en una hermosa mariposa.